En noticias más internacionales, hubo un par de cancelaciones esta semana en el Aeropuerto Internacional de Cancún. En esta ocasión no tiene nada que ver con el inoperante Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ni tampoco fue culpa del clima, ni de los quintanarruenses, ni de las autoridades, ni nada. Ok, tranquilos, no seamos tan conspiracionistas todo el tiempo. Simple y sencillamente hubo una huelga de pilotos de la compañía británica British Airways, quienes demandan un ajuste salarial desde hace bastante tiempo y no se lo han dado. Esto provocó que se cancelaran cientos de vuelos desde la ciudad de Londres a diferentes partes del mundo. Bueno, entre ellos hasta les pedían a las personas que si tenían un vuelo con British Airways saliendo de Londres, que ni se presentan en el aeropuerto, que luego les iban a reembolsar, iban a cambiar los viajes, etc. Y uno de los destinos afectados se encuentra Cancún. Más de 100.000 pasajeros y aproximadamente 1.700 viajes fueron afectados esta semana debido a esta huelga. Dentro de sus viajes se encontraba un vuelo de entrada y salida directo Londres-Cancún. Este vuelo llegaría a la terminal número 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún a las 3 y media de la tarde. Su duración sería de 10 horas con 30 minutos y recorrería una distancia de 7.970 kilómetros. Así lo dio a conocer Aeropuertos del Sureste a Sur. La huelga de estos pilotos afectó cerca de 850 vuelos en diferentes partes del mundo y estas personas demandan un ajuste salarial y mejores condiciones en su trabajo. Recordemos que Reino Unido es el principal emisor de turistas europeos a la ciudad de Cancún. Aproximadamente 400.000 viajeros anuales procedentes de este país. Así que las huelgas sí importan y las demandas de los trabajadores también. Esperemos que se arregle próximamente para British Airways y sobre todo para las miles de personas que trabajan en este prestador de servicios y especialmente que puedan haber más y más cada año turistas británicos en nuestro destino. Gracias por ver el video. Gracias.